Seguimos activos a través de la señal de VTV Miami para los que se están conectando en este momento. Tengo justo vía Zoom a mi invitado especial de este episodio. Él es Laureano Olivares, uno de los primeros actores venezolanos que ha hecho historia en toda Venezuela e Hispanoamérica. Y por eso hoy le había dejado en el segmento anterior una pregunta. Laureano, ¿Hollywood te sigue quitando el sueño? ¿Estás decepcionado de la industria televisiva y cinematográfica en Venezuela o de los compañeros? De repente pudiera ser que no me ha quitado nunca el sueño Hollywood. Yo realmente soy de los que dice y mantiene firme que yo no estoy esperando llegar a Hollywood, Pedro. Yo no por, lo dicen, no por picarme la torta o celebrarme a mí mismo, pero es imposible que Hollywood sea el que esté esperando por mí. Ah, vaya. Porque realmente a mí no me quitaba el sueño nada, me quitaba el sueño, el amor hacia mi madre y mi padre y ya se me fue. Aquí estoy, aquí sigo. Pero los colegas del ambiente televisivo, teatral y cinematográfico venezolano, sobre todo hablando de los colegas, colegas, que son venezolanos al igual que uno, que han trabajado con uno, que han convivido con uno, y que de repente como que se les olvidó todo, tienen memoria pajarito, y cuando tú, fuera de la tierra en donde nacimos, le dices, ¿cómo está la banda? ¿Cómo te vas? Te amo, te adoro, mi cariño incondicional siempre. Y de repente ves que te ven así como que un burro mirando el barranco, tú dices, verga, ¿qué pasó? Por ejemplo, por ejemplo, un gran amigo, colega, con el que trabajé en Venevisión, en dos novelas corrida, asistí al velorio de su madre, colaboré en muchas cosas, porque yo sí soy amigo de frente, de frente, de frente, de frente, y tú lo sabes. Me quedando hablando pajarito, me ando escondiendo, me ando escondiendo, nada de eso. Yo acepto todo, los quiero a todos y ando con todo, bien sean de este bando o del otro, si eres oscuro, si eres blanco, si eres lo que sea, a mí no me importa. Realmente me interesa tu vibra, tu sentimiento y tu espíritu, porque esto es un viaje diapático prestado en este cuerpo. Y yo, la desilusión que me he llevado de este colega fue tan grande que aquí escribió un libro, aquí se mudó para acá, aquí ha hecho obra de teatro. Y yo, desde los dos primeros encuentros que tuve con él y la forma en la que me trató, entendí que eres un fantasma que nunca te mostraste cómo eras y la realidad tuya es esta. Eres una persona que te gusta desprestigiar, eres racista, eres malo y eres bastante hipócrita. Yo con esa gente no me la llevo y tampoco me la llevo con los falsarios que te dan la mano y te dicen, Laureano, cuenta conmigo porque yo te agradezco todo lo que has hecho por mí y cuando me toque hacerlo por ti, ahí estaré. Que por supuesto, que por supuesto uno, muchas veces por no quedar malo, no querer hacer pública la figura de la persona en la que se habla, uno se queda callado, pero en este caso yo no me quedo callado, tú sabes que no tengo pelo en la lengua y no me importa qué piensen después de lo que yo diga. En la ciudad de Nueva York, el señor José Luis Huseche, que es de quien estoy hablando, y Edgar Ramírez. El señor Edgar Ramírez, al sellar su compromiso, como somos los hombres de palabra, darme la mano en el dulevar de Centamón y decirme, déjate tranquilo, ya llegué, aquí estoy, en mi primer largo, gracias por estar aquí conmigo. Y quiero que sepas que en el momento que pueda darte la mano, así como tú me has dado a mí, yo lo voy a hacer. Gracias por todo, Laureano, gracias por existir. Abrazo, abrazo falsario, beso en cachete de juda, y más nunca te he visto, más nunca te hablo, más nunca nada, sino para simplemente comunicarte ciertos intereses que tengo con tu persona o así a ti, los cuales no te puedo develar tal cual de frente porque tal vez no conoces eso de mí. Pero en este caso, aparte de la hipocresía, de la falsedad, del mal sentimiento como ser humano, que también existe con otras personas, como mi mentora, madre, amiga, ellos, no hay que reemplazar el cáncer, y además con otros, pero conmigo particularmente, la piñata le diste palo a palo y nunca se partió. Y eso fue lo que no te gustó, que no cayó ningún juguetico. Entonces, como ese trato no va conmigo, yo de prostituta no tengo nada, pero realmente sí tengo de conocimiento de calle y ojo visor, y yo sé quién es quién y por eso no me gusta la mentira y el engaño. Y ese personaje fue fatal. Y nosotros sabemos de lo que estás hecho, del material que estás hecho, Laureano. Ah, ¿cómo estás? Y solo me queda preguntar, porque claro, cuando uno sale de Venezuela, uno dice, haré cualquier cosa. Hoy estás al frente de un complejo de condominio en donde trabajas frente al front desk, recibiendo a todos esos huéspedes y a esos visitantes que de una u otra manera pues tienen que estar, ahí estamos viendo el lobby del hotel, y donde tú tienes la seguridad. Y donde tienes la capacidad incluso de mantener la seguridad y el orden de ese lugar. Si no es Hollywood, ¿qué es lo próximo que le toca a Laureano Olivares? Bueno, yo lo he dicho bien desde el principio. Yo siempre formé parte del secreto más preciado y que a lo mejor nadie lo conoce o no se lo espere. Pero yo he sido un tipo extremadamente político. Político, estratega. Ay, abrigado yo. Y además, explorador. ¿Explorador de qué? De mi tierra. Porque el gobernante de un país debe ser el más conoce del país y el que más curitivo y el que más barrado está. Toda la mierda política que han dejado, más dinero que el mismo está haciendo. Porque yo me he bajado de un 7-4-5-2 de Tokio, estando por Los Ángeles, he llegado a Caracas y por mantener para ese tiempo enfermedad y por reconsumir. Bajé de Perón en el área de Perón, que no había mayoría de Simón Bolívar y subí directo a un cerro puño a buscar eso, porque quería hacer eso. Y resulta que cuando llegué a Césir, había un enfrentamiento entre bandas. Y fue alguien que me dijo, o Haido, mi personaje de la artística, Haido. También es una película. Si a ti te agarran tema, te llevan preso. I really don't know. I'm sorry. If I see her, I'm gonna let her. Y recuerda que en ese momento yo dije, cabezas, bueno, Adriano, tú si eres bandido, qué mal comportado eres, que te estás viniendo de Tokio, de Los Ángeles, de ver a Leonardo DiCaprio, de Washington, y te vienes a meter a este cerro, donde tú sabes quiénes son ellos, engranadas, hundadas en el cuello, y tú vienes a consumir drogas. Porque tienes este... Resulta que en ese momento tenía una desgrada orgánica, le dije, bueno, por ahí habla, ¿vale? No, no vale, Jairo. Y ahí traigo una vaina de hoja ahí, pásale a Jairo un sol. Mira, Jairo, por allá. Yo en ese momento, estaba en la situación, sabiendo que no me confiaba con esa hoja y todo el cuento, yo dije, qué arrecho. Este es un panorama total, tres películas. Tokio, vaina, avión, Eric Clapton, y de repente, el cerro. Y a veces, y a veces, Laureano, tenemos la capacidad, incluso, de corregir todos y cada uno de esos procesos oscuros en nuestras vidas. Me quedan solo 30 segundos, Laureano. Necesito... Mira, yo a partir de ahí, yo dejé todo tipo de movimientos para mi vida, para mi vida física. No hay consumo de agua, no hay alcohol, no hay nada que me ataque lujosamente hablando y realmente, hoy en día, conozco la salud, la importancia de ser hijos, para mi familia. Y, por supuesto, la importancia, la importancia de mis intereses políticos, sociales, los cuales, gente no viene ni maquillado, ni maquillado, ni maquillado. Estoy seguro que sí. Me quedan 30 segundos. ¿Qué le tienes que decir a esa gente que en algún momento probó la droga y se quedó en ese hueco? 30 segundos, Laureano. Por favor, me pare, lo importante, el consumo se transforma en una enfermedad. Estar enfermo es no tener chance de ganar ni tener exitoso en la vida. Sáquense de la cabeza, la piel, un pasecito, el resto, el fin de semana, no. No a la lujuria, no al mundo para alcohol y, por supuesto, no a la protección esta de la oposición falsaria, protubularia. Señores, manténganse rectos, sean buenos, porque ser buenos es un pez, pero ser malo es facilito. Eso es correcto, Laureano. Gracias. Los quiero, los amo, gracias por escucharme y gracias por la invitación. Gracias por tanto, gracias por tanto, mil bendiciones para ti, tu familia y estoy seguro que vamos a tener una conexión franca a partir de este momento para poder hacer historia. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia de EVTV, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado a las 8 de la noche con una nueva historia, con un nuevo invitado y con una experiencia radical donde tú tendrás la oportunidad de tener herramientas para seguir adelante. Señores, soy Pedro Padilla y esto fue La Excusa. Chao, chao.